Ecuador nos necesita y debemos participar, vamos a capacitarnos de manera presencial, la democracia necesita de ti, y reivindicar la transparencia del proceso electoral. Si has sido designado como miembro de una junta receptora del voto, capacítate de manera presencial, consulta los puntos fijos de capacitación en www.cne.gov.es, Ecuador te necesita este 5 de febrero, la democracia está en tus manos. Consejo Nacional Electoral